Wang Yi presidió en Nueva York una sesión interministerial de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU el mismo día en que las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Varios ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros se han unido a la reunión del miércoles para debatir los enfrentamientos entre Israel y Hamas. Wang Yi afirma que el mundo se encuentra en la encrucijada entre la guerra y la paz y ha pedido a la comunidad internacional que tome medidas más activas para salvar vidas y restablecer la paz. La equidad y la justicia en la cuestión palestina residen en la solución de dos estados. Esto es insustituible. Solo la verdad, la aplicación verdadera y completa de la solución de dos estados puede restablecer la paz en Oriente Medio para hacer realidad la coexistencia pacífica entre los estados de Palestina e Israel y lograr el desarrollo común de árabes y judíos. China pide que se intensifiquen los esfuerzos diplomáticos internacionales y regionales, remodelar los procesos multilaterales creíbles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró ante el Consejo de Seguridad que, aunque acoge con satisfacción el frágil alto al fuego actual entre Israel y Hamas, su plena aplicación no es suficiente. La población de Gaza se encuentra en medio de una catástrofe humanitaria épica ante los ojos del mundo. No debemos mirar hacia otro lado. Se están llevando a cabo intensas negociaciones para prolongar la tregua, que acogemos con gran satisfacción. Pero creemos que necesitamos un verdadero alto al fuego humanitario y debemos garantizar que la población de la región tenga por fin un horizonte de esperanza. Varios miembros del Consejo de Seguridad han acogido con satisfacción la actual tregua y el acto al fuego humanitario. Muchos han advertido de que si no se toman pronto medidas decisivas, los combates continuarán y se perderán muchas más vidas. Tras la sesión interministerial de alto nivel del Consejo de Seguridad, Wang Yin se reunió con la prensa, donde reafirmó la postura de China en el conflicto palestino-israelí. Wang también dijo que China proporcionará un nuevo lote de suministros humanitarios de emergencia a la franja de Gaza. También en miércoles, para aliviar la situación humanitaria en la franja de Gaza, China proporcionó un millón de dólares estadounidenses en efectivo a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo. CGTN en español.